Hola amigos, muy bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy día les vengo a traer la segunda parte de ¿Por qué no debe llevar tu perro a la montaña? Que hace unas semanas atrás los publiqué y causó tanto comentarios positivos como comentarios negativos. Así que si quieres saber más de ¿Por qué no debe llevar tu perro a la montaña? Esta vez seré mucho más incisiva e iré directo al hueso para explicarle ¿Por qué no deben llevarlo? Así que si quieres saber más sobre este tema te invito a suscribirte, a darle like para la red de este video y a seguirme en mis redes sociales que se las dejo en la descripción. Y ahora vamos a la intro. Como ya les conté en la intro, hoy día voy a hablarles sobre ¿Por qué no debe llevar tu perro a la montaña? Parte 2. Pero esta vez seré mucho más enfática, incisiva y clara con el mensaje de ¿Por qué no lo debe llevar? Mostrándote datos pero específicos sobre las consecuencias de llevar tu perro a la montaña. Y esto igual me da un poco de lata, un poco de pena también porque hay muchas personas que están dentro del mundo de las redes sociales y que tienen muchos seguidores, se dedican a hacer mucho trekking, a hacer trail running, son figuras, son deportistas del mundo outdoor y llevan sus mascotas a la montaña. Entonces ellos son referentes, entonces le das el permiso para que otras personas también vayan y lleven sus perros a la montaña. Y sobre todo si tienes una tarima, un foco, un spot como tus redes sociales y si tienes muchos seguidores, tratar de educar también. Bien, ahora los quiero invitar a que reaccionemos a unos comentarios de Facebook, de un grupo de Facebook en el cual publiqué la miñatura no va del video, no lo publiqué entero. Y de ahí surgieron muchos comentarios, comentarios tanto de apoyo como en contra. Vamos a leerlos, acompáñenme. En sí, esta publicación la hice por el estreno del video. Acá pueden ver que tuvo casi 20.000 personas como alcance, o sea, lo vio muchas personas este video. Se compartió 53 veces acá un mensaje de apoyo. Gerardo dice, no lleves a Filulais por favor. Gerson dice, estoy totalmente de acuerdo. En una salida al Pochoco, el perro de una niña se lanzó sobre una persona a ladrar y a morder. Esta persona por suerte no ha perdido el equilibrio y se mantuvo en el sendero. Fue una situación muy peligrosa. Esto también tiene que ver con que los perros muchas veces van sueltos, los dueños los llevan sueltos y a veces se colocan a peligro con los otros mismos perros y también colocan en peligro a los mismos senderistas. Acá dice, Francesca Paci Orrego, dice, no sé, si aquí nadie es veterinario no debería ni opinar. No por ser animales tendrán los mismos virus. Infórmese, edúquese, para eso está la página y si no le interesa pase de largo. Bueno, eso es lo que trató, educar. Vasco, no hay ninguna problemática, no hay ninguna polémica. Los canes transmiten enfermedad a la fauna nativa y los perros acirrestados atacan animales indefensos, no a los perros en parques nacionales. Muy bien, Vasco. De aquí está en Santo Valdez, acá los perros poseen parásitos y otros temas que los animales silvestres no toleran. De ahí transmiten enfermedades como las que se muestra en el video de hoy. Publica un video también ahí mismo en uno de los comentarios y también lo ayuda a mostrar más adelante acá en este video. En este post no se está diciendo de que el perro es más limpio o sucio de una persona. Habla de los virus que el can porta nada más. Es otra conversación, el animal más sucio es obvio que el humano. Bueno, de eso no hay dudas. Y estoy totalmente de acuerdo que el humano hace, causa mucho más impacto a las áreas silvestres. De hecho, es el humano que lleva al perro a las áreas silvestres. Acá, Antoñeta Muñoz, es mejor tenerlo encerrado en el apartamento y vestirlos como a personas. Generalmente las personas que llevan su perro a la montaña y que tienen la costumbre de hacerlo siempre respondían de forma negativa. O sea, es muy difícil tratar de conversar con ellos porque se sienten atacados y se van a la defensa enseguida. Entonces, por eso yo en el video anterior les decía que hay que hablarle amablemente, tratar de decirle en buenas palabras. Y si no, bueno, es cosa de ellos. Pero uno no pierde nada en educar de buena forma. Al final uno no saca nada. Si ya en el primer mensaje, en la primera entrega del mensaje, ve que no hay una buena recepción, uno no saca nada con insistir. Porque esas personas al final se vuelven muy defensivas y al final terminan agresivamente discutiendo con uno. Así que es mejor dejarla ahí. Acá otra persona, Jonathan Rodríguez Solís. A mí me dice, estás equivocada. Los perros no andan por el mundo comiendo pájaros, atacando zorros o atacando la vida silvestre como tú dices. Y si a ti te ha pasado, eres la primera persona que ha escuchado decir eso. Muy mal consejo. Ah, acá yo le contacto a todos. Para los que aún creen que los perros no hacen daño, creo que era un video más duro. Lo estoy haciendo ahora. Mostrando evidencia científica. Y así como todos dicen, y en sí como todos dicen, el humano es el que hace más daño. Y es verdad. Les encuentro toda la razón. Por eso, humano, que destruye el ecosistema, deja tu perro en casa. Y ahí les publiqué el video que les voy a mostrar más rato en el video. Acá, Klaus Tien, dice, qué ridículo. Te aseguro que nosotros hacemos más daño sin darnos cuenta. Es verdad. Por eso les dejo un video de los 7 principios de no deje rastro que saldrá por acá. Y esos 7 principios de no deje rastro también dicen sobre esto de la mascota. Y acá Javier Pérez dice, porque le nombré el no deje rastro, dice, ya no saben de qué inventar curso. Amigos, el manual de no deje rastro de sendero chileno, si tú colocas eso, esas mismas palabras que te digo en Google, va a estar el manual ahí en PDF y totalmente gratis. No hay que pagar ningún curso. Si tú te quieres educar, es gratuitamente. La certificación es la que hay que pagarla. Que generalmente lo hacen los guías de turismo, los guías de montaña, los guardaparques. Y las personas que trabajan en esto y están interesadas en capacitarse y contar con esta certificación. Pero para el común de las personas que va a visitar las áreas silvestres, solamente basta que se eduque leyendo gratuitamente el manual que está en internet. Vamos a seguir. Acá, Poli dice, muy de acuerdo con este tema. Tema que toca. Es un muy buen video. En sí, si ustedes vieron esta publicación, me parece que era el grupo Fría Montañera, que fue donde más comentarios tuve, porque igual me publiqué esta misma publicación en otros lugares como compañeros de montaña. Y todos grupos chilenos, en mis grupos que yo manejo de Run Trekking Trail Chile y Run Trekking Trail Latinoamérica, que son los que yo administro. Todos con muy buena recepción, también en las redes sociales. De hecho, fui republicada por hartas organizaciones, equipos de trail, equipos de montaña, etc. que me ayudaron a difundir el mensaje. Entonces, aquí queda la enseñanza de que educar sobre este tema, de que faltan mucho a las áreas silvestres. Ya por lo menos en las áreas silvestres que tienen los accesos restringidos con guardaparques, ya no se permiten el acceso de mascotas. Está totalmente prohibido. Pero, sin embargo, hay muchos lugares, áreas silvestres, donde eso no existe, donde no hay un guardaparque que te diga lo que tienes o no que hacer. Como, por ejemplo, en Santiago, los cerros Manquehue, Manquehuito, Carvón, otras áreas silvestres. Entonces, es un tema muy complejo. Como es un tema muy complejo y difícil convencer a las personas, porque estas personas creen que uno se lo está inventando, creen que uno odia a los perros, odia a las mascotas. O sea, no, yo tengo mi perro, de hecho, toda mi vida mi familia ha tenido perros. Soy de Chiloé, soy del campo, me encanta tener perros. Acá en Santiago igual tengo mi perro. Entonces, no es que uno odie a los perros y no quieren que se vayan a entretener a la montaña, sino es que no es un lugar para ellos. Existen lugares en la ciudad donde pueden entretenerse y jugar con su amo como debe ser. Y la respuesta que más escuché es, no, pero solamente basta con que tenga mi perro vacunado y puedo llevarlo lo más bien. Eso no es así. Si tu perro está en la ciudad y está vacunado, está protegido de todas esas enfermedades. Del distemper, del parovirus, de la sarna, está protegido. Porque las ciudades son una plaga de esas enfermedades. Y por eso es que hay que vacunar a los perros todos los años para que todos los años estén protegidos de esas enfermedades. Pero sin embargo, como están siempre en contacto con ese tipo de enfermedades, porque su entorno, la ciudad, está plagado de eso. Y por eso tienen que protegerse. Ellos, al visitar la zona silvestre, donde no existen esos virus, esos bichos, ellos están protegidos, pero llevan eso a las áreas silvestres y lo dejan ahí. Y por eso yo ahora a esas personas incrédulas, o si ya me crees, si quieres conocer más datos para así poder argumentar a esas personas que todavía llevan su perro en la montaña, Vamos a leer Boletín Veterinario Oficial de la Salud Animal e Inuatilidad de los Alimentos, División de Protección Pecuaria. Boletín Veterinario Oficial del Gobierno de Chile, Ministerio de Agricultura, El Sánchez. Esto es un estudio de mortalidad de zorros en la cuarta región. Vamos a leer unos pequeños extractos, nomás dice. Los procesos epidemiológicos de enfermedades infecciosas emergentes o reemergentes en los animales pueden ser originales a partir de procesos antropogénicos, alteraciones ambientales globales del ecosistema local o bien pueden tener un origen natural. Por otra parte, la interacción entre hospedador y agentes patógenos que invaden nuevos ambientes pueden llevar a la emergencia de enfermedades no preexistentes. Esta situación conlleva largos procesos tendientes a lograr equilibrios epidemiológicos que siempre se inician con situaciones de carácter epidémico que manifiestan la enfermedad en el hospedador. La creciente interacción entre especies silvestres y domésticas puede resultar en importantes brotes de enfermedades en la fauna silvestre y viceversa. La emergencia de las enfermedades infecciosas en fauna silvestre es un proceso continuo y desarrollado que cobra cada día más importancia en los aspectos sanitarios de su conservación, especialmente de las especies amenazadas. Por lo tanto, es importante y necesario el conocimiento de las enfermedades endémicas en la población silvestre. El área de estudio fue en el Parque Nacional Bosque de Fray Jorge, en dos sectores, Fray Jorge y Talinay, y Puerto Belero. No le voy a dar la letra leyendo todo, acá está el sector. Y esto surge porque se encontraron muchos zorros muertos. Hicieron un estudio, hicieron autopsias a los tejidos para ver por qué habían muerto estos zorritos. Yo esto igual se lo voy a dejar en el link para que puedan rellenar un formulario y le envío toda esta información para que ustedes puedan contar con esto. Acá dice, zorros chillas muertos en Puerto Belero. No le voy a leer todo. Todos los zorritos encontrados muertos, ahí no hago la suma, pero son más de 10 en el mismo sector, todos en esta descomposición según la zona. Dice, su hipótesis es el evento tendría características epidémicas en población susceptible asociada a un cuadro infectocontagioso de probable origen viral. Resultados de los análisis histopatológicos y de laboratorio. El examen histopatológico reveló en pulmón neumonitis, en vaso, depreación infositaria, en guirriñón, túbulo, nefrosis leve y presencia de cuerpos de inclusión eosonifídicos, intracitoplasmáticos en vejiga y pulmón. No se observaron cambios significativos en otros tejidos analizados como cerebro, cerebelo, médula, nervio, ciático, tralguial, etc. Acá dice, esto es importante, el examen citológico de frotis conjuntival fue positivo a cuerpos de inclusión de distemper canino, apreciándose células con inclusiones eosinofílicas intracitoplasmáticas, en la determinación de anticuerpos contra el virus del distemper canino. O sea, estos zorritos murieron por distemper canino. ¿Cómo se contagiaron de distemper canino? Ahí está, tu perro que está vacunado, las consecuencias. Acá, las medidas que se adoptaron, se adoptó un procedimiento de comunicación de nuevos casos de zorros enfermos a las oficinas del SAC en Ovalle. En caso de encontrarse animales moribundos, estos se enviarán directamente a través del SAC al laboratorio de la Alguirra para su estudio. Se sugirió extremar los reguardos en el Parque Nacional respecto del ingreso de perros. CONAF continuará con un programa especial de avistamiento de zorros en primavera y en verano. Dice, tanto los antecedentes epidemiológicos como los resultados de análisis serológicos e istapotológicos muestran que el evento correspondió a un brote de distemper canino de características epidémicas en las poblaciones de zorros silvestres. Entonces, esto no hay que tomárselo a la ligera, ya lo leyeron. Y esto solamente fue en un parque nacional, que está resguardado por guardaparques con acceso restringido. Entonces, ¿qué nos queda para las áreas silvestres donde tenemos una protección de un organismo nacional? Hay que educar. Esa es la conclusión, hay que educar. Ahora, las imágenes que les voy a mostrar, ellos son un poco fuertes y me las proporcionó Camilo Allendes. Los invito a seguirlo, allendes.camilo en Instagram. Él es instructor de canyoning, tiene certificaciones internacionales, es fundador de AUCA Expediciones, hipocón canyoning y es monitor NDR, no deje rastro y WAFA. Acá les voy a compartir una campaña que está realizando el Camilo, que indica que no más perros en la montaña. Entonces acá podemos ver, es uno de los primeros casos. Hace muchos años, que no se veía un grupo de cisnes en la falda del volcán Villarrica, este lindo fenómeno se vivió ya que ellos usan estos espacios como tránsito en sus migraciones. ¿Qué pasó con los cisnes? Solo tres días después fueron asesinados. Y se presume que fueron atacados por algunos perros domésticos. Siete de cada diez zorros son encontrados muertos producto del contacto con perros. Y dice ahí, prohibida el ingreso a mascotas. Y muchas veces, ¿qué pasa? Igual ingresan las mascotas. Y eso me ha pasado muchas veces en San Carlos de Apoquindo, Aguas de Ramor y Parque Quebrada de Mapul. En esos parques está prohibidísimo entrar mascotas. Esos parques tienen accesos informales donde no hay un huerta parque. ¿Y qué pasa? Entran por ahí con los perros. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. ¿Qué les pasa a los zorros cuando se contagian? Tienen dificultades respiratorias, gastroenteritis, con vómito y diarrea, dermatitis. Se escama su nariz y armadillas de las patas. Ataques súbitos, espasmos musculares y convulsiones dolorosas con la última etapa del virus. Otras enfermedades como el parovirus canino pueden sobrevivir entre seis meses y un año en el ambiente. Y de ser portados por el perro sin padecerlo, ellos están vacunados. Pueden estar en el ambiente, en el área silvestre, el virus que dejaron los perros ahí hasta seis meses. Es muchísimo. Y acá, si no lo crees, miremos el video. Ahí el zorrito está sufriendo espasmos. Entonces, hay que ser consciente con esto porque ellos no deberían pasar por esto. Y miren, acá está. O sea, si no logramos hacer conciencia con esto, que muchas veces yo creo que las personas quieren hacer oídos sordos y seguir llevando sus mascotas, o ante cualquier otro problema que tengamos en el mundo ambiental, hacer oídos sordos y decir, bueno, esto no me afecta a mí, no me importa. Es como lo que pasa con la industria, no sé, ganadera, que consume miles y miles de litros de agua. O sea, son las industrias que consumen más agua. Y ¿para qué? Para que tú te puedas comer una hamburguesa en la casa. Hay que tratar de abrirle los ojos con estas cosas y es como cuando te conviertes en vegano y empiezas por ver videos de la industria como maltratan a los animales y tú dices, ya, no me voy a volver vegano. Es una cosa así, esto hay que abrirle los ojos a estas personas. Y acá ya, esta última foto, Sandy y niña lo devoran desde afuera hacia adentro. ¿Qué esperamos? Nosotros somos los únicos que podemos hacer algo por ello. Bueno, amigos y amigas, eso era lo que quería contar a hacer esta parte 2, mostrando imágenes más duras sobre las causas de lo que probatan los perros en sí, en las áreas silvestres. No solamente en la montaña, sino que también en los lagos, ríos. Hay que ser conscientes de esta problemática que está pasando ahora. Y nada, espero que compartan este video, que les haya llegado, que nos compartan entre sus contactos para que se sensibilicen. Que si conocen a alguien que lleva a su perro a la montaña, compartanle el video. Este último también, como el primero. Entonces, hay que ser consciente sobre toda esta problemática. Y si tú no tienes perro, sino vas a la montaña, aporta compartiendo el video para que otro lo conozca. Está el primer video, la parte 1, en la descripción. Termina en las tarjetas para que lo vean y lo pasen a todos sus amigos y conocidos. Y lo compartan en sus grupos de WhatsApp de trekking, de montaña de trekking, etc. Y hago el llamado a todas esas personas, igual que en redes sociales tienen muchos seguidores. Y yo he visto que esas personas, sobre todo en el ambiente del, no tanto del trekking, Pero sí del trekking, de cómo llevan a sus mascotas a hacer trekking a la montaña. Nosotros, como exponentes en redes sociales de la cultura outdoor, hay que dar el ejemplo y mostrarle a las personas lo que se debe o no hacer. Así que yo hago el llamado a todas esas personas, igual que llevan a su perro en la montaña y que tienen el foco de redes sociales con muchos seguidores, Que me apoyen en este mensaje y apoyen al Camilo también en esta campaña de No Más Perros en la Montaña. Así que amigos y amigas, espero que les haya gustado este video. Que si recién me conocieron por este video, los invito a apoyarme con su suscripción. Para así seguir creándoles contenido de calidad. Amigos y amigas, nos vemos en un próximo video. Adiós.